Hola familia Despacio, el día de hoy nos encontramos con un ya amigo de confianza de la casa, Caleb Calloway. Ya esto es costumbre, tenemos que hacerlo siempre. Sí, un pasito mensual, literalmente. ¿Cómo te sientes saber de que eres un productor de productores y esta semana estamos celebrando la premiación de Premios Lo Nuestro? ¿Cómo se siente todo eso para ti? Súper feliz, siempre feliz de estar nominado, de las bendiciones que me ha dado la música y de estar alrededor de gente talentosa y carismática como ustedes. ¡Ay, qué belleza! Y de todos tus bebés musicales, ¿cuál es el que sientes que ha sido como que el más gratificante el día de hoy? Porque me imagino que todos esos días agradeces por todos ellos. No, claro, para mí 100% de John Mico. O sea, poder haber enseñado al mundo ese talento, ayudarla a llegar a sus sueños. Y no solamente ella, pues su equipo de trabajo, que trabajan mucho conmigo, Mauro, su productor, Mariana, su manager. Para mí eso es lo mejor, darle una oportunidad a una persona a brillar. Eso es bonito. Qué belleza, sí, que siempre estás como dándoles este paso en esta carrera musical. Cuéntanos, bueno, acaba de salir el video de Panty Cibra, si eres un tema que produjiste y que rompiste con el goat. El goat, la cabra, eso es un, like, dream come true. Y así lo escribiste en Instagram. Sí, honestly it is. Ni tratando de ser cheesy, como que es la realidad. Yo cuando, o sea, yo trabajamos el tema en persona con D.Y. Este, y tú sabes, él me halagó mucho mi talento, me llamó para otras cosas. Y... Estoy teniendo chills. Estar en el estudio con él y verlo como respetó mi trabajo. Tú sabes, él tenía un spread, ya llegamos ahí con comida puertorriqueña, un catering. O sea, the big boss, literal. The big boss. Literal, y para mí, mi, mi, o sea, esa canción yo la hice mientras estábamos en Los Ángeles, in my bed, in a hotel, este, que estamos haciendo Trap Cake 2, que no tenía nada que ver con el proyecto. Y escuché la canción vieja de Camouflage de Daddy Yankee, que es el pedacito que sale en principio. Y yo dije, voy a armar esta pista y esto va a ser para Yankee Rao. ¡Guau! Y así fue. Y así fue. ¡Qué cool! Y quiero que me cuentes cómo hiciste para, literal, tenértelo para ti todo este tiempo y no revelarlo, porque me imagino que fue como... Fue difícil, bastante difícil, pero yo lo que hice fue, pues mira, esa canción la hicimos en ese camp para Trap Cake y nunca tuve la canción. O sea, nunca, yo no quería tener la canción en mi teléfono, no quería tener en mi... Por cualquier cosita, yo no voy a decir que tiene la culpa, si se liquea. So, no la escuchaba. Yo la escuché como dos veces y eso fue, te voy a decir, como que febrero del año pasado. ¡Guau! O sea, tener una canción con Yankee, no importa cuán grande tú eres ya como artista, hay unos artistas que tú trabajas con ellos y te sientes como un niño de nuevo. Exacto, y es un momento de, o sea, círculo completo. Claro, 100%. Yo me siento así, no solamente con Yankee, pero con Yandel, que trabajé cinco temas, seis temas en el disco de él, que él hizo Cuando te toca con Mico, ¿me entiendes? Yo respeto demasiado a Yandel, voy a seguir trabajando con él para mi disco, para mis cosas, y tener una llamada de él y como que, mira, ¿estás bien? Y yo como que, estoy hablando con Yandel. Tú sabes, como que yo soy bien amigo de Zion y de Randy, pero como quiera que sea, yo siempre mantengo ese respeto de que yo crecí escuchándolos a ellos. Entonces, yo siento que es algo saludable mantener ese respeto y ese fanatismo de que como que I really, you know, appreciate lo que hay hecho por nosotros en la música. Está tan bella. ¿Qué más cositas tienes cocinando para este 2023? Pues estoy haciendo un EP mío de Various Artists que se llama Hayabusa, donde en Puerto Rico en el 2006, 2005, Las Hayabusa representaba lo que eran los ropes de discoteca, Héctor el Fadel, ellos llegaban al Combo 70, llegaban a los parties juntos, y ese sonido que había en ese momento. Y no solamente eso, lo que estaba pasando en los early 2000s, like Y2K, era bien extravagante, todo el mundo estaba tratando sonidos diferentes, Timbaland, Pharrell, era como que, pues, estoy trayendo eso con el sonido de ahora, y pensando sacarlo este verano. Ay, and we're here for it, literalmente, ya quiero. Vale, un countdown. El primer single es básicamente listo, así que estamos activos, estamos activos para Hayabusa. Ya saben, lo escucharon en Espacio primero. Literal. Ha sido un placer como siempre estar contigo hoy. Gracias a ti por siempre venir. Si le puedes mandar un saludo a tu familia de Espacio. Un saludo a la familia de Espacio, siempre es un orgullo estar aquí con ustedes.